de que partido a partido sea el centro de todas las patadas, pero llega un momento en que como jugador acercándote a tu técnico debes de bajarle un poquito a las revoluciones porque este tipo de reacciones no llevan a nada bueno. No, la verdad que tiene una actitud muy fea. De repente es cierto, como vos decís, cada vez se le tiran y le tiran las patadas, pero también hay momentos en que ves que no lo puede ni tocar porque ya empieza a reclamar y que por qué, y que por qué no le sacan tarjeta. O sea, tiene una actitud bastante mala, tiene que ponerse pilas, deja a su equipo con un hombre menos desde el minuto 66. Están perdiendo y tienen dos partidos seguidos. A mitad de semana está la fecha pendiente por el rollo este de la huelga de árbitros. Así que tenía que tener una mejor actitud el Chucky. Debe ser frustrante, sí, recibir tantas patadas, pero debe llegar un momento de reflexión. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes,